Hay preocupación entre los vecinos del fraccionamiento Las Ánimas, ubicado en San Andrés Cholula, Puebla. Un presunto ladrón ha estado robando las tuberías de cobre de las conexiones de agua potable. Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad. El amante de lo ajeno, quien porta una herramienta, en cuestión de segundos, desprende las piezas de cobre, toma su mochila y huye. Preocupación, coraje, porque por ejemplo cuando llegó el agua, ahí estaba rega y rega, entonces ya después se dieron cuenta los vecinos de acá, entonces tuvieron que gastar dinero para volver a poner su llave. Ya no se pusieron llaves de como, o sea, la tubería de cobre, por lo mismo tuvo que ser de PVC, para que también, pues ya, no sirve para nada el PVC para los drogadictos, ¿verdad? Porque lo venden, yo creo que venden el cobre y es donde agarran para comprar la droga. De acuerdo a lo que nos ha comentado los vecinos, se cree que el presunto ladrón ingresó por la parte trasera del fraccionamiento, justamente donde no hay malla. Esto facilitó el ingreso de Lampón. Además de que el fraccionamiento no es cerrado, lo que aumenta el problema de inseguridad. Los colonos también comentaron que no es la primera vez que se registran robos. Autopartes, este, pues más que nada si tenemos algún adorno o algo afuera, ahorita que ya se vienen las fiestas de sembrina, pues imagínense también, ¿no? Al rato empiezan con eso, al rato ya empiezan ahora con algún adornito a las plantas, ¿no? O un animalito que tengamos un perrito, ven algo mal puesto y pues se lo quieren llevar, ¿no? No podemos dejar nada en la noche porque, pues, corremos el riesgo de no encontrarlo en la mañana. Este, ya al vecino le robaron su herramienta, le abrieron su coche, este, al vecino ya también entraron a su casa y, este, pues a pesar de que tenemos nuestros perritos, no, 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 no respetan. Asimismo, en otro fraccionamiento aledaño se captó a otro amante de lo ajeno, el cual rompió la malla de seguridad, inspeccionó la zona y finalmente se robó una bicicleta. Le ingresó caminando, pero se ve que cortó la malla porque se ve que está batallando ahí con la malla, entonces es cuando ya entra él y se roba una bicicleta, ya sale con una bicicleta, viene a gusto. Lo ideal sería que hubiera más vigilancia porque ahorita son las llaves, al rato las autopartes y después las casas, cuando estén checando que no haya gente o algo, pues al rato van a ser las casas. Incluso los vecinos mediante grupos de WhatsApp se mantienen en constante coordinación para vigilar la zona. Roberto Valdés en las imágenes, Víctor Ordóñez, Notí 13.